Hoy Brahma y Umbla le usaron a su humilde servidora para regalar entradas de Karol G. Así es que acompáñame que vamos a hacer unas preguntas súper fáciles para que se puedan ganar las entradas. ¡Acompáñame! Bueno y ahora me encuentro con... Jennifer. ¿Qué tal Jennifer? Bien, amigos. Todo bien también. Atendequen a Jennifer porque de esto depende mi hija que te vayas al concierto. Por favor. Te voy a hacer tres preguntas. Bueno, si me respondes bien las tres preguntas, te ganas la entrada. Bueno. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los colores de cabello que usó Karol G en los últimos años? Azul, rojo y el rosado. ¿Es una de las ginas o no, amiga? Verde. Azul jamás estuvo legalmente turquesa. Sí, tuvo tipo... Turquesa cuera. Segunda pregunta. ¿Qué significa la G en Karol G? Giraldo. ¡Cerro! ¡Mete a carácter! Acá se define todo. Acá se define, acá se... Estoy todo sudando ya. Yo acá tú, yo acá tú, yo acá tú. A ver, la última pregunta. ¿Cuál es la ciudad natal de Karol G? Colombia, Medellín. Y a Karol G diciendo que no estuvimos mías. ¡Más felicidad! Sí, porque así, son malas que nos gusta Karol G, somos todas hermanas. ¿Ok? Exactamente. Amiga. Te lo ganaste. Te amo. Te amo. Te lo ganaste. Vamos a buscar otra persona que quiera ganarse una entrada más. Hola. Mira, te estoy regalando entradas para el concierto de Karol G. ¿No te querés ganar una? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo te llamas? David. ¿Vos le conoces a Karol G? Claro que sí. ¿Y tu novia seguro que te cuente un poquitito también acerca de ella ahora? Se pasa hablando alguna vez y le tengo que escuchar que te llamo. ¿Sabes qué significa la G de Karol G? Sí, su apellido. ¿Seguro? Sí, sí, sí. En serio te digo. Primera pregunta, check ya. La segunda pregunta. ¿Vos sabés de dónde salió la famosa palabra la bichota? Bichota. Es verdad que bichote sería. Así es el nombre que se le da a los líderes en Puerto Rico. ¡Hijo de mí! ¡Sí sabe! ¡No sabía qué le iba a decir! Así me dejo. Bueno, la última pregunta. ¿De dónde es Karol G? De Medellín. ¿De Medellín de dónde? En Colombia. ¡Eso! ¡Un aplauso! David, te ganaste una entrada para tu novia. Tienes que ir sola. ¿Sola? Sí. Está bien, está bien. Así yo me voy a otro lado también. David, ¿vos tomás cerveza? Sí, casi todos los días. Ay, por Dios, como anillo al dedo te viene entonces este pack que te voy a regalar porque participaste y ganaste por tu novia. ¿Un niño? Sí. Gracias, gracias, te agradezco. Por lindo. No te creo, David. Así que nosotras somos el mismo para su brama ya que su novia se vea el concierto, Karol G, que ya se queda a tomar su bramita en su casa, ¿verdad? Como todo buen hombre. ¡Vamos!